Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Cusco Imperial, empresa cusqueña, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar las verdaderas revisiones técnicas vehiculares. Contamos con equipos modernos de última generación, personal altamente calificado, infraestructura adecuada que garantiza la seguridad, efectividad y calidad de nuestras atenciones, sala de espera y recepción con wifi gratuito, además cafetería para mayor confort. Separa tu cita al teléfono, veintidós, setenta y tres noventa y dos, y evita demoras. Horario de atención de lunes a sábado de ocho de la mañana a siete de la noche. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Cusco Imperial, velamos por un transporte cómodo y seguro en el centro del Cusco. Parque Industrial, A-10, One Chat, a metros del bypass de la avenida Tupac Amaru.